Indignación entre la ciudadanía, uno de los presuntos delincuentes más buscados en Bogotá, fue capturado y horas después dejado en libertad. Alguien es el visco, es señalado por la policía como un experto en atacar conductores bajo la modalidad de rompevidrios. El hombre fue detenido justo cuando asaltaba a una mujer en la calle 127 en el norte de la ciudad. Pues Felipe, según las autoridades, sus principales víctimas son mujeres que están solas en los carros. Aprovecha los trancones y semáforos para robarlas. Tenemos el desarrollo de esta importante noticia con la decisión judicial, con las víctimas y estamos en el sitio donde delinquía el visco. En Noticias RCN acompañamos a la comunidad. Carlos Reigoso, hola, buenas tardes. Y bueno, la pregunta, ¿en este momento hay seguridad ya en esa zona, en la calle 127? Joana, ¿qué tal? Televidentes, compañeros, muy buenas tardes. Sí, precisamente en este momento vamos a empezar por acá. Entonces, Jorge, queremos mostrarles el dispositivo de seguridad que se ha dispuesto por parte de la policía en este cruce de la calle 127 con carrera 19. Coronel Roberto Sánchez, ¿cuántos hombres tiene usted acá y cuál es el objetivo? Bueno, tengo un dispositivo de hombres y mujeres en este lugar en especial y en toda la localidad de Usaquén para contrastar cualquier situación que se presente a la misma comunidad. Bueno, muy bien, pues mire, quiero mostrarles gracias, coronel, por la información. ¿Qué era lo que hacía este delincuente? Acaba de cambiar el semáforo en verde, pero si me dan unos segundos a que vuelva a cambiar a rojo, lo que hacía esta persona era esperar. O el trancón en horas pico, que así cambia el semáforo, se mantiene el trancón y la baja movilidad. O cuando ya cambiaba a rojo, él lo que hacía primero era utilizar, era una banda. La primera persona era un marcador, es decir, es una persona que camina entre los vehículos. En algunas ocasiones, dicen las autoridades, pueden disfrazarse de vendedores ambulantes, pero lo que hacían era caminar entre los carros, verificar o identificar una posible víctima que ya bien sea, o era mujer o estaba sola. ¿Y cómo lo hacían? Como los vidrios muchas veces de los vehículos son transparentes, pues ellos rápidamente tienen esa habilidad de escoger su víctima identificando qué objetos de valor tienen dentro del vehículo y la víctima, que sea preferencialmente una mujer más vulnerable y que esté sola. En ese momento, ese marcador le hace la seña al rompevidrio, que en muchas de las ocasiones era alias El Visco, para que él actúe. En este momento tenemos aquí en vivo y en directo, mi señora, buenas tardes para Noticias RCN. Mire, pregunta, ¿usted siempre que anda toma alguna precaución, sobre todo en esos cruces o en esas intersecciones semafóricas? Los vidrios se mandan en los arriba porque es lo que más puede hacer uno, de resto nada, porque en cualquier momento lo atracan a uno. Si se le acerca a alguien sospechoso, ¿usted qué hace? Es difícil reconocer a alguien sospechoso porque uno ya no sabe quiénes vienen con malas intenciones o no, porque pueden estar muy bien vestidos y uno realmente no sabe. ¿Carga a sus objetos de valor a la vista? Trato de guardarlos, el celular como escondido, la maleta, todo, porque realmente es muy peligroso. Capturan a alias El Visco, un rompevidrio famoso que delinquía en esta zona. Hoy quedan libertad nuevamente, ¿qué opina? Difícil porque realmente nos exponemos mucho y no podemos hacer nada. Si como civiles, por decirlo así, actuamos, nos llevan antes a nosotros. Gracias por la información. Notaron ustedes, casi 40 segundos duró el cambio de este semáforo, tiempo suficiente en el que estas personas cometían estos surtos. Y en el siguiente informe les contamos cómo era que delinquía este rompevidrio, alias El Visco, acá en el norte de Bogotá. Alias El Visco se convirtió rápidamente en uno de los delincuentes más buscados en Bogotá por las autoridades, después de que Ana Hoyos hiciera viral su testimonio relatando cómo fue víctima de este hombre. Y abro un poco la ventana para darle las monedas y la comida e inmediatamente este ladrón me dice, abre y me entrega el celular que ya lo vimos, si no quiere que le demos una puñalada en la cara, señalando a mi hija y amenazándome con mi hija. En ese momento y por otras denuncias, un grupo contra atracos de la Sijín montó un operativo para capturarlo. Se instala allí en el norte de la ciudad una capacidad importante, inteligencia, policía judicial, se refuerza el modelo, se envía algunos apoyos. Es así como este individuo, una vez pretendía o ya había materializado este hurto, es capturado de manera inmediata. Alias El Visco y sus cómplices se habían apoderado de un amplio y exclusivo sector en el norte de Bogotá. Su zona de influencia comprendía un perímetro entre las calles 127 y 134 y la autopista Norte y Carrera 19. Allí estos delincuentes esperaban el cambio a rojo del semáforo o aprovechaban el trancón para buscar mujeres conductoras, preferiblemente solas, para atracarlas y luego usar el caño como ruta de escape. Yo llevaba un bolso ahí, me asusté muchísimo. Cuando él se metió por la ventana, pues ya llegaron unos agentes de la Sijín y pues no supe más. La verdad, yo me asusté muchísimo. Esta mujer fue la última víctima de alias El Visco, porque en ese momento los agentes encubiertos seguían sus pasos. Teníamos la sospecha que había sido quien había hurtado a la señora que filmó su video y que lo mandó a las redes, que fue bastante visto. Tras la captura, los investigadores hallaron una carreta con varias prendas de vestir que supuestamente eran usadas por alias El Visco para cambiarse de ropa en cada atraco, para pasar desapercibido y poder cometer varios hurtos en un mismo día y en ocasiones en el mismo lugar. Miren, en este lugar hemos encontrado un común denominador para la delincuencia en Bogotá y es un canal de aguas lluvia que ha servido también como ruta de escape para estos delincuentes. Muchas veces lo hacían o para esconderse o para evadir cuando eran sorprendidos por las autoridades. Lo decíamos en la nota, esta persona utilizaba varias prendas para a veces cometer hurtos en el mismo lugar. Aún así, sus víctimas han logrado identificarlos y hablamos con algunas de ellas, esto fue lo que nos dijeron. En los testimonios de Ana y Luisa, dos víctimas de alias El Visco, podrán verse identificados muchos capitalinos víctimas de los rompevidrios. Abrí un poco la ventana para entregarle las monedas y la comida. Justo cuando yo abro, este tipo se me mete por el huequito y me dice, entrégueme el celular, que ya lo vimos. Me dice, entrégueme la plata. Entonces, le dije, señor, no tengo plata, no tengo nada, no se veía bolso, no había nada. Sus denuncias, aunque al inicio la de Luisa no recibió la atención requerida y fue archivada, se convirtieron después en el eje central del operativo para capturar a este delincuente. Ese es el tipo que capturan. Sí. ¿Usted lo puede reconocer? Sí, claramente. Es la persona que se me para y me pone las dos manos en el capo del carro. Lo identifico plenamente. Obviamente esto hace parte de un proceso investigativo de la SIJIN. La SIJIN ya lo venía siguiendo. Pero esa dicha les duró poco. Ayer amanecimos con la buena noticia de la captura y hoy ya está libre. Y hoy ya es una amenaza, no solamente para todo el mundo, sino personalmente para mí, para mi familia. Yo estoy totalmente expuesta. ¿Cuál es el mensaje? ¿Tiene que matar a alguien? ¿Tiene que matar a un niño? ¿Qué tiene que pasar? En China, el que roba le cortan la mano y si vuelve a robar le cortan la otra. Pero si aquí no hay una firmeza también desde la ley, vamos a seguir permitiendo que sigan habiendo este tipo de delincuencia. Miren, ese es el cambio de semáforo. Esta es una de las alertas para los delincuentes y también para las víctimas. Hay que ser muy precavidos en este tipo de cruces. Los delincuentes es el momento en el que atacan. Pero para las víctimas también es el momento de estar más alerta y evitar cualquier persona que se acerca a su vehículo. Las personas que han pasado acá mientras hacemos este informe nos han dicho, nos han gritado desde el carro. Díganle a los policías que mantengan una presencia permanente. Porque no queremos que sea algo solo de uno o dos días por la coyuntura de esta noticia. Queremos que sea una presencia permanente para garantizar seguridad. Ahora, ¿por qué queda este personal libre? Por falta de elementos probatorios. Y el mismo distrito pide a las personas que han sido víctimas de alias El Visco que lo reconozcan en estos informes de noticias RCN que denuncian. Esto fue lo que dijo el secretario de Seguridad en los últimos minutos. Decirle a los bogotanos que si hay más denuncias relacionadas con este tipo de delitos, en particular con este delincuente, estamos listos a recibirlos para avanzar en la investigación.